Si no entiendo por qué te fuiste Después de tu partida me dejaste es algo triste Y no miento, muero de sufrimiento Ya no puedo con este amor de lejos Y no entiendo por qué te fuiste Después de tu partida me dejaste es algo triste Y no miento, muero de sufrimiento Ya no puedo con este amor de lejos No sabes cuánto te extraño, otra vez estoy llorando Otro día tan pagado, pues te fuiste de mi lado Sé que tú vives muy lejos, pero como quiera veo Agarro una escalera y te miro desde el cielo A kilómetros de ti, sigo yo pensando en ti Mi mundo se vuelve gris, está muy lejos de mí Extraño todo de ti, dime qué sería de mí Si estuvieras junto a mí, créeme que sería feliz Y no entiendo por qué te fuiste Después de tu partida me dejaste es algo triste Y no miento, muero de sufrimiento Ya no puedo con este amor de lejos Y no entiendo por qué te fuiste Después de tu partida me dejaste es algo triste Y no miento, muero de sufrimiento Ya no puedo con este amor de lejos Llorando solo en mi cuarto, pensando todo el día De irme de mi casa para estar los dos cerquitas Haría lo que fuera por estar a tu lado Sinceramente a ti te digo que te extraño Jamás olvidaré todo lo que vivimos Siempre te soñaré que estás al lado mío Besándome, diciéndome que me amas un chingo Haciendo las caricias que yo siempre había querido Me tienes apendejado porque me hablas en Facebook Diciendo cosas bonitas que me extrañas con amor Yo diciéndote te extraño, no puedo vivir amor Pienso córtame las venas, pero no creo que me creas Mi mundo está de cabeza, hace falta una princesa Pero tú eres ella, pero como una estrella Haces que me revuelva tus besos, ya son de fresa Te digo que te extraño, por favor ven y regresa Mauricio Antonio Nacer Sonora Desde la Catrina Music, va Y no entiendo por qué te fuiste Después de tu partida me dejaste salgo triste Y no miento, muero de sufrimiento Ya no puedo con este amor de lejos Y no entiendo por qué te fuiste Después de tu partida me dejaste salgo triste Y no miento, muero de sufrimiento Ya no puedo con este amor de lejos ¡Gracias!